Música Los hombres también buscan la libertad para la humanidad Aunque el fruto barrio es la clave no ha podido hallar Pero es libertad Música El camino es él, sin él hay derrotero La verdad es él, sin él nada sabremos La vida es él, por la eternidad Es hacia hoy tu corazón, te llena con su amor El camino es él, sin él hay derrotero La verdad es él, sin él nada sabremos La vida es él, por la eternidad Es hacia hoy tu corazón, te llena con su amor Rico sin igual El camino es él, la vida y la verdad El camino es él, la vida y la verdad El camino es él El camino es él, sin él nada sabremos El camino es él, sin él nada sabremos